difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 12 de diciembre la iglesia celebra a maría la madre de dios bajo una de las advocaciones más populares y queridas en el mundo la virgen de guadalupe siendo ella baluarte de la identidad católica de américa ha trascendido las fronteras del mundo hispánico para colocarse en el centro mismo de lo que san juan pablo segundo llamó nueva evangelización vocación de la iglesia toda la devoción a la virgen de guadalupe tiene su origen en las apariciones de nuestra señora acontecidas entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en las faldas del cerro del tepeyac ubicado al norte de la ciudad de méxico milagrosamente la imagen de la virgen aparecida quedó impresa en el manto de un indígena chichimeca de nombre juan diego quien llegaría después a los altares esa imagen se conserva hasta hoy en la basílica construida en honor a la virgen en el lugar donde apareció cuando el mundo de hoy aparece sumido en una profunda crisis de valores y los retos ponen a prueba nuestra fe es necesario hacer silencio en el corazón y recordar que dios nos ha puesto bajo los cuidados de su madre cuanto consuelo podemos hallar en las palabras de la virgen del tepeyac dirigidas a san juan diego vidente de guadalupe no se entristezca tu corazón acaso no estoy yo aquí que soy tu madre con ese cariño animó la virgen al afligido juan diego aquel 12 de diciembre de 1531 igual como hace hoy con nosotros peregrinos en el mundo las palabras de maría deben recordarnos además que jesús está del lado de quienes quieren de la tierra a un lugar mejor por eso hoy elevamos una oración a la emperatriz de américa y patrona de méxico para dar gracias por el milagro de guadalupe por haber dejado su rostro bravado no sólo sobre una tilma sino también en nuestros corazones en el alma de una nación y en el alma de todo un continente su cultura y su fe maría de guadalupe es señal irrefutable de cuanto dios ama a sus hijos una década después de iniciada la conquista de méxico los misioneros españoles se encontraban frente a una difícil situación el esfuerzo evangelizador por distintos y complejos motivos no había producido los frutos esperados entre otras cosas pesaban sobre la conciencia de los conquistadores los innumerables pecados cometidos contra los indígenas así como las contradicciones propias de la ambición desmedida y el ansia de poder en ese contexto los misioneros experimentaban el desconcierto a causa de las escasas o poco sólidas conversiones contra cualquier cosa que podría haberse esperado todo empezó a cambiar desde el 9 de diciembre de 1531 sería la madre de dios quien personalmente variaría el curso de la evangelización y de manera definitiva en el lugar llamado tepeyac maría santísima se le apareció a un campesino chichimeca de nombre juan diego recién convertido al cristianismo para juan diego aquella mujer era la señora a quien miró con respeto pero quizás también con un poco de lejanía ella mientras tanto quería tocar su corazón se presentaba a sí misma como la perfecta siempre virgen santa maría madre del verdadero dios la señora le encomendó a juan diego que pidiese al obispo capitalino el franciscano juan de sumárraga que mandara construir una iglesia dedicada a ella en el mismo lugar en el que había aparecido juan diego comunicó esto al obispo pero no le creyó en la siguiente aparición la virgen le solicitó a juan diego que insistiera un día después juan diego volvía a encontrarse con el prelado sin lograr que cambiara de posición el martes 12 de diciembre la virgen se le presentó nuevamente para darle consuelo y esperanza juan diego reconfortado le confesó a la señora que tenía a su tío muy enfermo y que había intentado evitar un encuentro con ella por ese motivo ella en entonces le pidió que subiera a la cima del monte de tepeyac que recogiera flores y se las llevara consigo aunque el pedido parecía descabellado era invierno y los campos no florecen san juan diego obedeció al llegar al sitio indicado encontró un brote de flores muy hermosas las colocó en su tilma y se las llevó al obispo tal y como la virgen se lo había pedido estando frente al prelado san juan diego desplegó la parte delantera de su tilma dejando descubrir su carga las flores cayeron pero algo inesperado ocurrió en el tejido de la tilma había quedado impresa la imagen de la señora la virgen maría frente a los ojos de monseñor sumárraga y de los ocasionales testigos de la escena lo sucedido era por decirlo menos inusual la imagen mostraba a la virgen maría como una mujer de tez morena con rasgos mestizos adornada como una reina de pie sobre una media luna y sostenida por un ángel los presentes cayeron de rodillas impactados por aquello que estaban viendo monseñor sumárraga conmovido pidió perdón por su actitud inicial al día siguiente el obispo sumárraga acompañado de juan diego visitaría el lugar de las apariciones en el monte del tepeyac allí dio la orden para la construcción del templo mientras los primeros hombres se ofrecían para realizar la obra luego juan diego se marchó presurosamente a ver a su tío juan bernardino que había estado muy enfermo al llegar lo vio recuperado de pie y evidenciando salud la virgen había hecho el milagro juan bernardino le contó a su sobrino que había visto también a la señora y que ella le pidió que testimoniara su curación al obispo la presencia de la virgen de guadalupe en ese momento y a lo largo de la historia de la iglesia en américa ha representado una fuente de fuerza inagotable capaz de renovar una y otra vez el impulso evangelizador desde las apariciones la virgen se convirtió a la protagonista y la artífice de la reconciliación entre nativos y españoles entre las culturas originales y la cultura occidental maría de guadalupe ha sido el catalizador del más rico y floreciente mestizaje la prueba de que el evangelio puede hundir sus raíces en las culturas humanizarlas y coronarlas de grandeza el sello indeleble de que la buena nueva es para todos en los siete años posteriores a las apariciones millones de indios se convirtieron a la fe católica y se bautizaron fue una eclosión de fe que evoca la predicación de los apóstoles después de pentecostés déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones